Cuando pienso en el mañana No sé qué vendrá Cuando mi esperanza es corta Sé que cerca estás Me recuerdas una y otra vez Eres tú quien me puede entender Creíste en mí Cuando me amé yo creí Creíste en mí Me dijiste te amo ¿Dónde voy a ir? Yo volveré a ti A mi primer amor A mi primer amor Puedo correr de tu gracia Y aún me ofreces más Puedo hacerlo a mi manera Más tú me encontrarás Me recuerdas una y otra vez Eres tú quien me puede entender Creíste en mí Creíste en mí Creíste en mí Me dijiste en mí Me dijiste te amo Puedo correr de tu gracia 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 Y en mi vida has sido faithful y en mi vida has sido so so good con todo breath that I am able oh I will sing of the goodness of God yeah your goodness is running out it's running after me your goodness is running out it's running after me with my life laid down I'm surrendered now I give you everything your goodness is running after it's running after me oh your goodness is running after it's running after me your goodness is running out it's running after me with my life laid down I'm surrendered now I give you everything it's running because your goodness is running it keeps running after me and all my life you have been faithful and all my life you have been so so good with every breath that I am able oh I'm gonna sing oh I'm gonna sing of the goodness of God I'm gonna sing I'm gonna sing oh God cause all my life you have been faithful and all my life you have been so so bad with every breath that I am able oh I'm gonna sing of the goodness of God oh I'm gonna sing of the goodness of God take a breath oh for all my days oh I'm gonna sing 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 Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí Sé que tens ciúmes de mim Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios Sobre mí Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Me despojo de mí Sátúrame de ti Sátúrame de ti Sátúrame de ti Maldízame con tu fuego 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 Santo, 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 Santo Espíritu Maldízame con tu fuego 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 Santo, 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 Santo Santo Lord, Santo, Santo Espíritu Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego ¡Gracias! 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 Todo el cielo tú dejaste atrás Cuanto más a ti daré mi vida entera Aun sabiendo mi divinidad Me amaste así, te amo hasta el fin Estoy convencido que nada tiene sentido Si no vas conmigo no hay nada más Solo estar contigo es todo lo que persigo Si no vas conmigo no hay nada más Ahora que te tengo a ti Algo estás haciendo nuevo dentro de mí Por tu amor volví a vivir Más que suficiente eres No hay nadie más No hay mejor vida fuera de ti No dame lo más que estar en tu presencia Como el mar profundo es tu amor Cubre mi error, me transformas Dios Estoy convencido que nada tiene sentido Si no vas conmigo no hay nada más Solo estar contigo es todo lo que persigo Si no vas conmigo no hay nada más Ahora que te tengo a ti Algo estás haciendo nuevo dentro de mí Por tu amor volví a vivir Más que suficiente eres No hay nada más Te he convencido Que algo tiene sentido Si no vas conmigo No hay nadie más para mí Ahora que te tengo a ti Jamás estás haciendo nuevo dentro de mí Por tu amor voy a vivir Hay de suficiente pereza No hay nadie más Si no tengo a ti, no tengo nada No hay nadie más 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 Los cielos declaram glorioso Meu coração diz No hay nadie más 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 ¡Gracias! 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 Jesucristo 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 Oh 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 It might be the least The most beautiful Among thousands and thousands And my beloved is the most beautiful Among thousands and thousands And my beloved is the most beautiful Among thousands and thousands And my beloved is the most beautiful Among thousands and thousands Oh, you're the desired Jesus The most beautiful The most beautiful There's no one like you, Jesus We just love you, we love you, we love you And we need you, we love you, we need you The most beautiful I wanna move your heart, I wanna move your heart There's no one like you, Jesus You're the desire of every nation You're the desire of all the earth that grows All the earth that grows for you, Jesus 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 And it grows for you, Jesus All the earth that grows for you, Jesus All the face of you, Jesus And it vodka powers for you, Jesus Thank you, Jesus You've seen us in our creation Thanks, everyone Thank you, Jesus And thank you I love you And thank you El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga Todo lo cree Todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Permanece en la fe Permanece en la fe La esperanza El amor El mayor De todos es el amor Que me fallarás Que me fallarás Que me fallarás Es tu amor Es tu amor Es tu amor